¡Hola! Sabíamos que estabas esperando esta segunda ronda de preguntas y respuestas. Por eso, hoy vamos a responder cinco preguntas más acerca del parol humanitario. ¿Listos? Veamos. La primera pregunta dice, ¿puedo aplicar el parol humanitario teniendo residencia permanente en otro país? No. Podría ser considerada o considerado ineligible para el proceso si eres residente permanente o tienes doble nacionalidad de cualquier otro país. O si tienes estatus de refugiado en cualquier otro país. La pregunta número dos dice, ¿pueden los ciudadanos colombianos participar en el parol humanitario? No. Este proceso de parol humanitario solo es válido para los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, los ciudadanos colombianos se podrían beneficiar del proceso de reunificación familiar para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, al cual también se agregó Ecuador recientemente. Por cierto, ya hicimos un video acerca de esto. Te lo dejo por aquí para que lo cheques. La tercera pregunta dice, ¿cómo puedo cancelar mi petición de parol humanitario? Primero, tu formulario I-134A debe estar pendiente. O sea, que USCIS no haya enviado ninguna confirmación o aprobación aún. Sin embargo, si ya has recibido un aviso de confirmación, no podrás cancelar tu solicitud. En el caso de que tu forma I-134A aún esté pendiente, estos son los pasos que deberás seguir para cancelarla. Inicia sesión en tu cuenta en línea de USCIS y ve a la pestaña de Documentos. Luego, ve a la opción de Evidencia no solicitada y carga una carta firmada a mano solicitando la eliminación de tu aplicación de la I-134A para el beneficiario. Una vez que hayas cargado tu carta, envía otra consulta o inquiry notificando a USCIS que ya has cargado la carta. Para enviar este mensaje, deberás ir a tu inbox, luego a New Message o Mensaje Nuevo, ve a Case Already Filed Online, selecciona el caso que deseas eliminar y declara en el mensaje que deseas eliminar ese caso que has seleccionado y que ya has cargado una carta a través de la opción de Evidencia no solicitada. Nuestra pregunta número 4 dice, ¿Cómo puedo acelerar mi caso de parol? Desafortunadamente no se puede acelerar un caso de parol humanitario. Por ello, debes tener cuidado con aquellas personas que te ofrezcan tramitarlo de forma rápida y segura. Pues esto normalmente se trata de una estafa y USCIS no podrá hacer nada al respecto. Y por último, nuestra pregunta número 5 dice, ¿Puedo presentar un nuevo formulario I-134A si mi primera solicitud está tardando más de lo esperado? No. Los patrocinadores no deben enviar otro formulario a nombre del mismo beneficiario, puesto que estarían enviando un duplicado. Y USCIS ha dejado en claro que no aceptarán formularios duplicados. Sin embargo, puedes enviar una consulta o inquiry si tu I-134A ha estado pendiente por más de 6 meses. Y estas fueron las 10 preguntas más frecuentes acerca del parol humanitario. Por acá te dejo la primera parte de este video. Pero no dudes en dejarnos tus preguntas si aún tienes inquietudes al respecto. Además, recuerda que Lafoli es tu app aliada en todo momento, ya que con Lafoli Case Tracker puedes revisar cómo va tu caso desde tu teléfono celular a cualquier hora del día. La puedes descargar desde la App Store y Google Play. ¡Nos vemos!